bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en chico la propiedad tiene tres habitaciones dos baños cochera para dos vehículos mil 620 pies cuadrados lote de 6970 pies cuadrados año de construcción en 1991 bienvenido a casa en uno de los barrios más populares de chico sprintfield estates salchico cerca de todas las tiendas merren park chico marketplace y a pie de muchos restaurantes esta espaciosa casa ofrece tres dormitorios y dos baños una ubicación tranquila en una calle sin salida encantador plano de planta abierto que fluye desde la sala de estar hasta el comedor y una amplia cocina hermosa chimenea de ladrillo de piso a techo y mucha luz natural patio trasero privado cercado paisajes maduros y espacio privado para vehículos recreativos este encantador vecindario tiene maravillosas calles amplias y espaciosas y patios meticulosamente mantenidos fácil acceso a los aeropuertos de sacro mando y red y ni a la carretera interestatal 5 el precio de venta es de cuatrocientos setenta y cinco mil dólares para más información al 888 584 94 27 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad un mapa de los aeropuertos de los aeropuertos de los aeropuertos de la dos aeropuertos de los aeropuertos de los aeropuertos de la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por seguirnos!